En las termas de Riondo, el rojo, se apagó, largaron, Santero, 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 adelante, Gómez segundo, y se tocaron, primero y segundo, y se desacomodó el piloto del sur de la República Argentina y perdió el segundo lugar, y atención, el Citroën, el Citroën que ahora aparece en el segundo lugar, se complicaron con Pesini, y atención, hay un auto también que se va a la parte sucia, y Santero, Santero, comienza a dominar, y Castellano, que quiere dar cuenta de Gómez, cómo se complicó Gómez, en ese toque casi se engancharon con Julián, Santero, y va perdiendo varias posiciones, y ahora primero y segundo, y se van escapando del tercero que es Gómez, ay García, le quedó la puerta abierta, pero se juntaron todos, en una baldosa, 3, 4, 5, 6, y ahora pisó la parte sucia, y aprovecha el Citroën, ay, Sanguchito, y Zafurni, y Larrauri, se complicaban, de a 2, de a 3, de a 4, así es el turismo nacional, no quieren que se le meta en la succión a Antonino García, va García, tira, estira, estira, retira García, quiere ser el nuevo segundo, en esta no le dio, pero créanme que tiene un gran auto Antonino García, a ver si está en hueco, y estiró, y García, y García ahora va a defender, una posible tijera de Ursera, va Ursera, va Ursera, y García que no le afloja, es la pelea por el segundo lugar, Antonino García, nuevo segundo, nuevo tercero, Ursera, va por arriba del piano, va García, a ver si le adivina la jugada, por adentro, por afuera, por adentro, por afuera, va 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 por afuera García, se defiende una vez más, fue cuando Chapul, y se tocaron, y se tocaron, y hubo roce, y hubo chapa, chapa, entre el primero y el segundo, no le afloja a García, va por afuera, no le afloja a Chapul, pisa la parte sucia García, García afuera, a ver si aprovecha a Ursera, ay García, García es pasadísimo, producto de pisar la parte sucia, y ahora quiere a Ursera, va al mano, Ursera, va a Ursera, va a Ursera, se tocan ahora, con Ursera de costado, hermano de costado, hermano de costado, también García, tremenda, la defensa de Facundo Chapur, con polémica, al límite del reglamento, y ahora se tocan pernilla con Ursera, se juntaron todos, tremenda carrera, tremendo final del TN en las termas, se mete Saturni ahora, ¿qué falta? ¿Cuánto Chapur? Chapur, se fue a Chapur, se fue a Chapur, se fue a Chapur, se fue al líder, se fue al líder, a un costado de la pista, Facundo Chapur, cuando la carrera se terminaba, afuera Facundo Chapur, señoras y señores, increíble, no la pueden creer, y ahora, Antonino García, es el nuevo líder cuando se va a meter por tiempo en el último giro. Con Antonino buscando su primera victoria en la categoría, con pernilla, claro, saca el auto, un neumático, eh, mientras que Antonino busca su primera victoria, mientras que Saturni va al podio, y pernilla, pernilla, se afianza como líder del campeonato. Una situación que le puede hacer perder el campeonato, nada más y nada menos, si bien falta mucho, pero era un triunfo que lo dejaba en la punta del certamen. ¡Viene para ganar Antonino García! Este campeón del TC 2000 en 2016, se subió este año a un club, que habían manejado Pizandelli y Otero. El equipo, el torre de competición, Juan Ignacio Torres, Sergio Torres, toda la familia preparando este auto, no pudieron estar en la tercera ficha en la plata por razones presupuestarias, volvió, se destacó en Concepción de Uruguay, y en esta competencia en las termas de Río Hondo, busca su primer éxito en el turismo nacional. En otro verdadero carrerón del turismo nacional, era para Facundo Chapur, pero se desprendió un neumático, y ahora, y ahora viene García para ganar. La última curva, la bandera Cuaro, me pongo de pie y aplaudo, va a ganar Antonino, va a ganar Antonino García, ganó con el Chevrolet Cross, en una gran carrera, en una tremenda final de la clase 3, ganó García en las termas. Lo habíamos comentado cuando seguíamos los tiempos en las series, pese a los 5 segundos de recargo, pese a no haber ganado la serie, había que tenerlo en cuenta Antonino García, porque en tiempo neto había sido el más rápido de la mañana. La carrera era para Chapur, se la merecía Facundo Chapur. La carrera no se le dio al cordobés, aprovechó a Antonino García, y va a festejar en lo más alto del podio por primera vez. Que hizo casi todo bien, fue una alargada fallida en la serie, esa penalización de 5 segundos que le quita el triunfo de manera parcial, pero digo casi todo bien porque hasta se quedó con la clasificación, porque ganó su serie a pesar de la penalización, y termina ganando esta carrera, también se la merecía Antonino García. Gran, gran fin de semana para él. Chapur queda, encima queda 21. Y la posibilidad de ganar. Claro, era la victoria, 30 puntos, ahí está toda la familia, ¿no? Toda la familia Torres, que han preparado y puesto en marcha este auto. Bueno, esperamos por la palabra de los protagonistas. Y el gran protagonista en su sexta carrera en la clase 3, Antonino García, amargado luego de la serie por la falsa alargada, te llevas la victoria sobre el final. Sí, buenas tardes. Muy feliz, una carrera, un fin de semana que es antes de venir, uno viene a ganar la clasificación de la carrera, pero no se lo imagina de esta manera, luchada en todo momento. Y nada, vale más de lo que se imaginan. Los dos años se nos hizo muy difícil seguir en el automovilismo y acá estamos, el TN me da la posibilidad de pelear contra estos pilotos y podemos estar primero. El emocionado ganador, Antonino García, y un gran fin de semana para la familia Torres, ¿no? Con el triunfo de Antonino García, con los buenos puntos que suma Pernía, ya que Sergio Torres es el motorista, ha sido un excelente fin de semana para ellos. Otro que debe tener una felicidad intensa es Antonino García, que tiene apenas una carrera menos que en el calendario, tiene seis a diputados y ya ha ganado. Cuando todo parecía que el domingo me estaba de otra manera, no sé si ha sido edad, vos lo sabrás, pero bueno, siempre hay una segunda instancia y esta ha sido a favor tuyo. Felicidades y bienvenido, tanto como a vos como a usted, a la galería de ganadores del tiempo. Bueno, muchas gracias. Y sí, una felicidad enorme por la victoria, que bueno, uno siempre, antes de venir a cada carrera, ilusión a la sueña, pero es un largo camino hasta llegar acá. Pero bueno, siempre venimos con confianza, desde la primera carrera me sentí muy bien con el auto. Un gran funcionamiento en todas las carreras, después nos fuimos a regular por distintas circunstancias, pero soñábamos con la victoria, teníamos un fin de semana así, redondo, aunque no tanto, porque bueno, la serie nos complicaba la alargada, con la confianza de no usar al 100% el freno en manos, y se movió antes. Así que después de eso, después de la amargura, pensar que la carrera se termina cuando bajan la bandera, y pusimos todo durante las 20 vueltas, no sé cuántas fueron, para llegar adelante. Diego, y ahora esto en el sentido de ir elaborando el previo a cada carrera, el de la Pampa debería ser un poquito más tranquilo luego de este trabajado que era el triunfo. Sí, ahora quiero algunos días disfrutarlo, no pensar en la parte económica, pero como te digo, la carrera fue complicada porque ya en la primera vuelta, Fabri me aprieta y yo ya estaba frenando por la parte interna, así se nos complica la carrera, y después con Manu hicimos una carrera bárbara en la parte que nos encontramos, con Facu fue algo distinto, pero bueno, después cuando él se le rompe el auto era cuidar las últimas vueltas para lograr esa victoria que trataba de no pensarlo para no concentrarnos. Esa última vuelta de todos los ruidos, los que no están también los escuchan. Sí, sí, miraba, levanté el ritmo obviamente para cuidar el auto, el motor, pero mirando al espejo que Iván no se acerque demasiado, no había necesidad que moleste en esas últimas vueltas, y bueno, así se dio. Muy contento por esta victoria, ganar en el TN, algo que se sueña cada vez que venimos a correr, y sabíamos que con el auto competitivo que me entregaba la familia Torres se podía lograr, así que había que hacer las cosas bien, principalmente un buen sábado como lo fue ayer, y después de las carreras, tras un error en la serie, había que correrla, teníamos potencial, pero bueno, había que luchar como lo hicimos hasta la bandera cuadrada. Había que correrla, sabíamos que éramos candidatos, pero con mucho menos posibilidades que si hubiéramos hecho bien las cosas, o menos posibilidades que los que largaban adelante, porque en el caso de Santero habían mostrado en los tiempos de la serie muy parecidos a los míos, entonces cuando él, digamos, tiene que cumplir la sanción, ahí se abrían las chances, porque después del Payscar estábamos terceros, muy cerca de los dos y tres. La primera vuelta, tuvimos un roce lamentable con Fabri, yo me tiro por adentro, él deja el hueco, y se cierra cuando, en el momento que yo ya estoy con el auto puesto, frenando, entonces me aprieta, me aprieta para el pasto, y por eso entramos en esa horquilla con un roce, lamentablemente él rompió el auto, pero bueno, de ahí, concentrado en lo mío, como dije recién, cazar a los de adelante, había que cuidar y exigir el auto a la vez, era complicado, y bueno, la sanción de Chávez de Santero nos deja atrás de los Citroën, con quien, en el caso de Manu, hicimos buenas maniobras, tanto de defensiva, como yo cuando lo superé, con Chapur, que me costó alcanzarlo, cuando hago una maniobra de sobrepaso, él se excede, me parece, me deja fuera, y ahí la carrera, en busca de la victoria, ya se complicaba, porque él me había dejado bastante atrás, y no quedaban muchas vueltas, seguía haciendo lo que tenía que hacer, ir lo más rápido que podía, negociando curva por curva, digamos, para cuidar el auto, y ser rápido, pero bueno, sabía que la carrera estaba, tenía ya muchas posibilidades de ganarla, había que hacer las cosas bien, estar concentrado, y esperar a la bandera cuadrada, y una gran felicidad, creo que es algo que se va a disfrutar mucho, con el equipo, con la familia, con los sponsors, y con los amigos, que están ahí siempre, haciendo el aguante, así que bueno, tenemos unos días para disfrutar, pero no mucho, porque hay que pensar en lo que viene, bueno, muchas gracias, agradecido, como dije recién, al equipo, a todos los que me acompañan, y feliz por esta victoria, y muy agradecido, también con la categoría, que me da esta oportunidad. ¡Gracias!